G Ritmos humanos, flash cósmicos Con pensar que estamos hechos de todo Hundido en mentiras, apaciguando con tonos sarcásticos Para salidas pocos tienen bonos Si lo grabo gano, si lo pienso pierdo Me aprendí a levantar de tantas caídas Si hay vaso, hay hielo, si hay estreno, hay rutina Muchas noches de excesos, bebidas y cavidas Soy yo, mi vida, volví tarde Perdón si no avisé que no vine a sanar heridas Me dijo que ese frío arde Pude decir mentiras, no hice fraude Amén Al que creyó que lo iba a lograr Ahora estoy acá, tirado en pasión Tomo pócima por encima Lo que logré con mi rap Hasta que el top de mi music me dijo Amela Aunque esté solo y siempre ponga mi porción Tendré poca chispa pero no pierdo el sazón Vi de biblioteca y tabaco lección No suelen ser sorpresas Pesa por torpezas de ambición Vivo un déjà vu constante del momento que dolió Juego en tune sin un drama Aunque dreams te tuve a vos Estoy tirado en mi cama Aunque mi mente en el millón Pecado, colilla y drama Tan suelto por el sillón Que la chupe toda la fama Lana y esa ambición Dejé de creerme mucho por quererte más a vos Son mincitas de cartucho donde escucha mi voz Tomando poción, me pega el sol Ritmos humanos, flascos, micos Con pensar que estamos hechos de todo Hundido en mentiras Apaciguando con tonos sarcásticos Yeah, yeah Ritmos humanos, flascos, micos Con pensar que estamos hechos de todo Hundido en mentiras Apaciguando con tonos sarcásticos Para salidas pocos tienen bonos Yo Gracias Yeah, yeah Yeah, yeah Yeah ¿Se escucha? Yo Yo Estoy yéndome a dormir Sin saber si mañana sigo vivo Yo Los palpitos cada vez más lentos Mi cerebro a full mi cora inhibido Yo, yo, hey, yo Quiero decirte todo lo que me gusta de vos Quiero soltarlo todo hasta quedarme sin vos Quiero jugar a ver quién aguanta más la tos Quiero soltarte pero no quiero quedarme sin vos Quiero soñar que ya todo pasó Que la tormenta pasó y que el huracán no arrasó Todo a su paso Pero termino soñando Sensaciones raras como tus frios besos y abrazos No sé si quiero dormir No, no sé si quiero seguir Solo Quiero dejar de sentir dolor No sentirme solo y estar tranquilo ¿Querés seguir conmigo? ¿Querés vivir conmigo? Elegí vos No quiero equivocarme dejándole todo al destino El fono encendido en el fondo entendimos Que el oro por más que sea oro no se compara con el color de tus sentidos Yo, de oro a platino Que si me enamoro de tino Que si me enamoro cretino No quiero jugar más con fuego El amor quema Y vos y yo lo encendimos Y vos y yo lo encendimos Y vos y yo nos perdimos Y vos y yo Y vos y yo Y vos y yo Y vos y yo Shit, shit, shit La forma de reírnos De brillar y brillar Quisiera besarte Sacarte la ropa Y jugar al billar Te amo idiota Ya nadie lo nota Sos como una copa No soy lindo ni feo Pero tengo la nota Mi nota es la mayor No importa la zona Quiero besarte en Roma O en Lavallol Así que nada amor Si querés te digo Todo lo que me gusta de vos Aunque ya es tarde, ¿no? Aunque ya es tarde, ¿no? Yau, yau En la mierda caímos El vaso incansable Infinitos recuerdos De cuando fingimos Que no existía nadie Mirada apagada Don't know Y casi un niño Vilencio Que cortan el aire Yau Busquemos por dentro Los niños Que fuimos una vez Yeah Busquemos por dentro Los niños Por fin Quiero decirte Todo lo que me gusta de vos Que, que, yau Quiero soltarlo todo Hasta quedarme sin vos Me, me, me Me gusta tu estilo Tus besos fríos Y tu impronta Yau Me gusta cuando bailamos Y hacemos como que nada importa Eh, que nada importa Que, que nada importa Eh, que nada importa Si, que nada importa Hacerme famoso como si no nací en esa zona Cuando pienso en ti mi mente parece que colisiona Gracias a Dios tengo su aire que nunca me abandona Me enamore de todo, me atrapa su aroma No quiero ser rey pero amarrar una corona Aliento a mi alma para ver si reacciona Sin relación con lo divino esto no funciona Yo quiero ser aquello lo que el mundo ovaciona O solo sentir por un instante lo que eso ocasiona Otra vez te veo y esto me ilusiona Es que todavía mi mente no dimensiona Todo el amor que siento por ti lo que me obsesiona A conocerte mejor porque esto me impresiona Oigo la libertad pero hay algo que me aprisiona Otra vez te veo porque esto me apasiona Ahora con el rey el sabe donde me posiciona No tengo que explicar nada porque esto es un axioma Gracias Buenas noches para todos ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Mi nombre es Jeremías, vengo de Claypole Vine a compartir unas temitas que hacemos de rap Rancho Guapo represento Así que bueno Hola Licha ¿Cómo estás hermano? Bueno espero que lo disfruten y que les guste Gracias Gracias por un día más de vida Por el techo, la salud Por el plato de comida Por mostrarme quien es de verdad y quien es de mentira Por el amor de una mujer Y el calor de mi familia Por la protección Por la canción que estoy haciendo Por sacarme del infierno Regalándome un cuaderno Por mostrarme el fin Desearlo eterno Y liberarme del sistema Sus empleados y sus cuernos Quitame la ansiedad Dame bondad Quita la miseria Duplica la humildad Dame fortaleza Dame estabilidad Chévate mis penas Y déjame cantar Dame paz en los días de agonía Hazme uno solo con la melodía Acércame a la verdad Léjame de la hipocresía Y si lo merezco Dame un poco de alegría Bueno, cuando quiera amigo Muchas gracias gente Los aplauso para ustedes La gloria de Dios Muchas gracias Bueno, esto se llama Ni más ni menos Ni más ni menos ¿Se escucha bien ahí? ¿Estamos bien con la voz? ¿Sí? Una mano arriba Que esto es rap, loco Y así comienza la función Un boom bap, un micrófono La gente ansiosa como yo Agradecido a Dios Estoy vivo Perdido en el sonido Que acelera mis latidos Haciendo lo que puedo Cuando escribo Cuando puedo río A veces me desvío De todo desconfío Hay sol y tengo frío Ya no entiendo nada Pero hay algo dentro mío Que me muestra el camino No se da por vencido Y siempre quiere rap Quiero hacer un hit mundial Y sin venderme Que los que estén arriba Puedan verme Los extraño Pero bueno Luchar por los que quedan Me hace fuerte Sale del corazón Y así se siente De la R hasta la P El aburrido en tus oídos ¿Y qué crees? Que voy a darme por vencido ¿No ves? Que cada vez que me he caído He aprendido y elegido Vivir y morir de pie Un lápiz y un papel Un toca toca Un pucho Y las rimas que salen de mi boca Un sueño Un camino Un poema clandestino Y un cuaderno que me pide Que no le falla a los míos Un loco más que canta Por amor al arte Rancho guapo Rap sin corte Para que las chapas vibren Toco madera ¿Cómo no tirar pa'lante? Y antes de que todo explote Se los dejo a quienes lo reciben Me gustan barras Quien le quepa al saco Que lo luzca Como dijo la vieja Para arriba no escupa Aléjese de la coca Que es más mala que la shoot Haga de corazón Y lo que piensen No es su culpa Ni más ni menos Otro tema de rap Ni más ni menos Otro tema de rap Ni más ni menos No me siento como quiero Pero amo lo que siento A veces cien por ciento oído A veces estoy al cien por ciento Lo siento Esclivo lo que sale Desde adentro No me hicieron como el resto Más me busco Más conecto Y lo suelto En un bumbachi Pa' que suene fresco Estilo argento Flow mundial Contenido y tiempo Sí Rancho guapo resistiendo Necesario como el Amazon Otra poesía Pa' este cuento Pa' dentro Más tranquilo Y a otro tema Ya está dicho Lo que es esencial Y también lo que quema Pero espera Que me quedó una barra afuera Pueden comprar voluntades Pero no un alma sincera Buen entendedor Triste realidad Me libero en algún bosque Donde pueda respirar Donde huele a libertad Donde puedo imaginar Donde atraigo lo que quiero Y saco lo que ya no va Nadie te regala nada Encima te lo cobran doble No los juzgo Solo digo Yo tampoco soy tan noble Hago música ligera Y no soy de acordes Perdí plata por los vicios Pero nunca los valores Ni más ni menos Otro tema de rap Ni más ni menos Mano arriba, loco Ni más ni menos Otro tema de rap Ni más ni menos Ni más ni menos Ni más ni menos Muchas gracias Bueno ¿Estamos? Muchísimas gracias gente Por prestar el oído Y la gente que nos invitó también Muchas gracias para todo Gracias amigo Uh, está re fuerte esto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pepe Y nada Voy a hacer un par de temitas Cortitos, rápidos Así que Bueno, nada DJ ¿Se escucha ahí? ¿Se escucha ahí? Va bien Yo Ah Si es así Si es así Deuda, estrés Sin ansiedad Cansace, insomnio Y frustración Desgano, trabajo Enfermedad Tristeza Miedo Y depresión De acá para allá No podemos parar El día y la noche Tan rápido van Meses, años Y décadas Para en el mundo Me quiero bajar La vida es así No todo siempre está bien Trato de sonreír Aunque sea una vez Si hoy estamos aquí Y mañana, no sé Para mí, para ti Que sea un carpe diem El tiempo no es eterno Es un breve momento Y quiero asesorarlo siempre Como un dulce recuerdo Como un dulce recuerdo Como un dulce recuerdo Que perdure para siempre Hasta el fin de los tiempos Gracias Ok Y vamos con este tema Otro temita más Y ya estamos Así que Nada, espero que les guste Ok Ah Yo Es así Contaminado Contaminado Todas las mañanas Me levanto envenenano Debo liberar veneno Pa' sentirme liberado Dado que el antídoto No existe en este ser humano Pero relaja el cerebro Mientras doy calor en mano Siempre, cada noche Me siento algo intoxicado Las toxinas de mi cuerpo Repercuten en el estado Obsesivo, compulsivo Y a la vez desconcertado No puedo hacer otras cosas Y de eso yo no me encargo Contaminado Sigo pensando Que esto es muy malo No puedo evitarlo Contaminado Sigo luchando Estrellan en suelas En tapos minados Contaminado 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 No estoy animado No estoy animado Si estoy diseminado En un contaminado ¿Entendés mi descargo? ¿Entendés mi problema? Yo quiero ser sano Y tus cosas envenenas ¿Y ahora qué hago? Decímelo, nena Hagámonos cargo Y fin del dilema Con risa más que la octava maravilla Es el octavo Pecado capital Ahora espota cuando digo Que me da igual Ocultándome de esos brujos En esa zanja seca Donde los guachines Encuentran lujo Esta estrella se agotó Y aunque me quede re solarí Esta vez No pudo frenar mi flujo Qué deprimente Los pibes que quieren ser músicos Pero son delincuentes Y sí, sí Lo único con lo que pueden musicalizar Es con el ruido del estómago Y él no gracias de la gente De la nada creces Despertando en sillones Te empiezan a quedar Chicos esos pantalones La comida del plato Ya no está por la mitad Te cuestionás Y se te traban los encendedores Y aunque crezca No voy a venderme Mi ex fue la piba Que más amé Y ni ella Pudo tenerme Rompí el timbre de mi corazón No quiero que entren por honor O por miedo a de nuevo perderme Y los aplausos Solo de lo que me agradan Mi viejo, mi primo Pronto será una grada Va a ser de gente que no me ama Pero sí que ama el arte Y eso es lo que nos une ya Todo nos iguala Sé que con eso voy a ser feliz Tuve sucesos en los que sus besos descubrí Y en fin Ahí entendí Que los momentos se sienten más vivos Cuando los recuerdo Que cuando los viví Y creo que ya es hora de olvidarme De aquella tarde Nunca traté de enamorarla Traté de que se ame Y me odiaba Por dejarme de lado Pero a veces ayudarse a uno mismo Es detestable Enamorado De una persona que no existe Si te soy sincero En el fondo me pone triste Pero después se me va Se mambo cuando me doy cuenta Que yo mismo provoque ese cambio Daba más de lo que recibía Después otra me dio más De lo que yo merecía Y hasta hoy en día Me siento una porquería Conmigo y con ella Pero ya fue mejor Me quedo en la mía Solo queda esperar Lo que sigue de la secuela Cuando ella y yo nos encendemos El infierno es una vela Todavía estoy a tiempo Para descubrir Lo que esconde esa tela A mis amigos no les cabe en sigma Tiene frase buena Pero canciones aburridas Es que no entienden El mambo del boom bap Pero al menos Sus risas en día Son melodías de salida Un saludo Para Raider Y para Killer Para el Koda Para el bikerito Dos esos pibes Solo nos entendemos Por el mambo del rap Y por eso al ranchar Lo demás Se vuelve invisible Yo quería una mina Que entendiera como soy Que valore Todo lo que diga Y lo que doy Que me demuestra amor Mañana ayer y hoy Apareció una Pero como no eras vos No me gustó Yo quería una mina Que entenderá como soy Que valore todo lo que diga Y lo que doy Que me demuestra amor Mañana ayer y hoy Apareció una Pero como no eras vos No me gustó Gracias loco Muchas gracias O tres entradas No sé cómo es El que arranca tiene tres entradas Primera réplica Cuatro por cuatro Tres o dos entradas Depende cuántos competidores Hayan en cancha Y la última réplica Tres entradas decisivas Ok, ok Ahora sí Voy a pasar a presentar Al jurado de la fecha Ok Ahora sí Les quiero presentar A nuestra jurada fija Que es la primera vez Que va a estar con nosotros Pero bueno Es jurada fija Y la van a ver Todas las siguientes fechas Así que nada Gran jurada de Lander Saca altos temas La conocemos todas Así que un aplauso Para decir Ay, ya viene con el mate ahí Bien, bien Argentina ella Ok Ahora sí Sí Ahora, ahí está Vamos a presentar A la segunda jurada De la fecha Que bueno Es como decir Es jurada muy reconocida Más que nada en Capital Pero bueno Si bien acá va a ser reconocida En Zona Sur también Así que bueno Nada Muchos la conocen también Así que no vamos a dar Mucha más presentación Un aplauso para Mirna Puh, 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 puh Me falta uno Ah, perdón Bueno Y tercer jurado de la fecha Organizador de Flow del Sur Y de Musa Rap Yo les quiero pedir Un fuerte aplauso Para mi compa El Boris Ahí está Ok Entonces ahora sí Gente Sin dar mucha vuelta Como siempre Vamos a agradecerle A la gente de sonido A los fotógrafos A los que están grabando Porque la verdad Que se reponen Todas las fechas Para estar acá También agradecimiento A Mati Que hace posible Todo esto Así que nada Bien Vamos a empezar Con las batallas Así que Disculpen que no tengo El cuaderno La verdad es que Hoy es un día raro Ella no tiene cuaderno Y yo tengo tres biromes Imagínense Estamos medio extraños Pero bueno Que pasen a la primera batalla Pipa, Marco Y Owen Puh, puh, puh Un aplauso para los pibes Ahí No se caigan por la rampa Por favor Es complicado subir Pero suban despacio Ahí pasamos ¿Lasí que lo tengo yo? No tengo yo No pasa nada Ahora sí chicos Pasen por acá Les voy a pedir que hagan Hay dos micros ahí más Bien A ver si están habilitados Chicos esto se escucha Como muy silencioso ¿No? Es verdad Es como medio incómodo Gua, gua Es verdad Es verdad Pero bueno Ahora sí Nuestro querido DJ De la fecha Dante Que por cierto Normalmente es DJ Simba Pero bueno Ahora tenemos a Dante Que va a estar acompañándonos Así que nada Vienen ahí los aplausos Gracias por aplaudir por todo Gracias gente Gracias Ahora sí Si Dante nos pasa el beat Arrancamos Ten razón lo que dijeron Que día es extraño Quería raperos que curtan el cráneo Solo curten el daño Iría haciéndose piecito Entre ustedes igual a mi tamaño Ey Yo hago freestyle Tranquilo aplico Me explico Que rapeo tanto Que así siempre identifico No me hables de tamaño Que no engaño Voy a mi rebaño Soy lo mejor Y lo mejor Mi hermano Viene acá En el envase chico Si tenés razón Y sos una gata Se percata Que hablas de cosas raras Gata ingrata No me importa eso Tengo más progresos Eso Y en eso pienso Vas a estar lamentándote En el track Reventándote Hermano Si sos tan chico Porque estás bajándote Va Si se sabe Siempre claro Intercaro Yo lo disparo Si no clavo al aro No mi hermano Soy un marciano Obvio que quiero tocar fondo Para irme a otro plano Tocar el cielo con las manos Y mojo el puta Dale suena Soy el rapper Que te encuentra Solución de tus problemas Si se desconocen Y yo vengo compartiendo el verso Guacho yo converso No hay retroceso Al punto que camino muy inverso Me hablan de cosas Que no tienen nada Hasta lo de tocar fondo Pa' mi Es como un recurso Toco fondo Y tomo impulso Che Se entiende Cuando escribo Cuando vivo Y lo vibro Lo rasgo En un track Y me escribo un libro Tiempo Un aplauso para los competidores Ahora sí, jurado Se apagó de nuevo Ahí está Ahora Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Marco Por acumulación de votos Pasa Marco Un aplauso para los demás competidores Ahí está Está medio flaqueando este Pero bueno Es verdad Hacen los micros Vamos con la siguiente batalla Que pasen a la cancha A ver Que pasen LC21 Triple T Y BDK Ahora sí Tenemos un beat por allá No dejo que vida explote Solamente voy a agarrar a la presa Pa' que no se escape Se arranca así de una Muchas vacunas Poco debate Viene ahí guacho Viene la primera vez Hay jurado nuevo Y un nuevo DJ Ya me doy cuenta Está lloviendo Pero no están lloviendo Están lloviendo A Cote al Triple T Están lloviendo rima Ahora entro yo Y a esto se le baja La autoestima De una buena Me trabé Alto pollo Tenía que Si está lloviendo Porque llegó Triple T Che Que siga lloviendo Si sigo siendo fiel Ah Viste era re bueno Te gano Y eso que tiro re lleno Fua Es muy bueno En la torre Es muy malo Fua Tu torre Me lo paso por los huevos Capital No existe Ey guacho Este entra de una Pero de rima No tiro ninguna Este es pura actitud Si es que va a ganarme Es por eso No por ninguna Última Soy el que predice Todos los eventos Porque sé que voy a tener Tres votos directos Y se cagan de risa Porque saben que estoy Diciendo lo cierto Tiempo Un aplauso Para los competidores Ahora sí Pónganse en fila Jurado A la cuenta de Dos Pasa Triple T Un aplauso Para los demás competidores Que pasen a la siguiente batalla Dirti Valve Y Dislike Ahí va Che, 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 che Che, 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 che Ahora sí una hit De gente que somos pocos Pero bueno Pónganle otro Pero ahí aguante Le otro ahí aguante Uno Arranca Valve Arranca el free En persona Y si hablamos de rap No hablamos el mismo idioma Tal vez nos tapamos los ojos Pero apreciemos la paloma ¿Sangramos por nosotros O sagrás por tu persona? Yo no sangro con tu persona Solo sangro con el rap Siempre aprecio la paloma Estoy del lado de la paz Hermanito No hablo tu idioma Ni tu trayectoria Porque el idioma de Dios Solamente es en Babilonia Amor y paz En Babilonia Me estás jodiendo Te estás jodiendo Quieres comer malos huevos No creo Las palabras que yo quiero Y ser sincero yo lo creo Ser sincero yo lo veo Cerrá los ojos Y abrí un poco la mente La paz es la persona La paz la tiene el más fuerte Entonces paz Tan paz No es Pasás y sabes Mesías o Noé Me pisaste el cable Así de correte Pedazo de tarado Viste que apenas te empujé Como frontera De Stalingrado La paz yo la encuentro Porque estoy concientizado No importa donde mire Predico con ojos vendados Ojos vendados Tener cuidado Con el blindado Que no te atrapes Si vamos a la que Un poco de debate Un poco de ese free Filtrarlo Que no casi A mi no se me descalifica Y a vos se te sobrecalifica Volveme a tocar Y tu tabique se te desubica Che Así se rapea Pa' la clica Tu gente no es rap Y tu rap no se mastica Tiempo Un aplauso para los competidores Ahora sí Jurada Jurados Juradas Perdón Boris Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Es una réplica Entre Valve y Dirty Un aplauso para Dislike Bueno muchachos Esto va a ser 4x4 3 entradas Arranca Valve Termina Dirty 3, 2, 1 Dos veces arranco yo Solo es para divertirme La primera fue para enseñarte La segunda para corregirte Que triste Ver ese lado de la moneda Lo poco que te queda ¿Son madera o sos seda? No, no es seda Simplemente esto es barrio Por eso agarro el micro Y me siento más que un warrior Para corregirme Corrijo lo extraordinario Porque el lenguaje de la vida No se aprende en lo universitario A ver si me entendés Que todos los warriors arden Los guerreros pa' la cancha Y pa' la casa un buen padre Ey yo Si lo entendés No llegaste tarde Madre y padre En un mismo cobarde No, no es cobarde Eso no me parece bueno Porque siendo un padre Sería como Jesús Más que sincero Hermano Al final del día Me siento como el Diego Ya que me hablas de cancha Te presumo mis potreros Todo por la sangre Dale que llegamos Y nos vamos Yo soy como Jesús No me importa mi padre Todo por mis hermanos Ey yo Por ustedes yo sangro Humanos Quiero que quede claro Por qué destacamos Si, por mis hermanos Doy la vida Como persona ninguna No viste al final La traición que le regaló Judas Así que cerrá el orto Pedazo de boluda Voy a hacer que traor Que es el amariano Triángulo de las Bermudas Tiempo Un aplauso para los pibes Jurado A la cuenta de Tres, dos, uno Réplica Última réplica Cuatro por cuatro Tres entradas definitivas Por allá tus compañeros Que gritan Dale valve Te festejan más Que las elecciones De Isaurralde Hermano Lo mío es distinto Y lo sabes No hace falta ser Iker Cuando atás a Valdes Yo no hablo a Valdes Vos hablas el idioma De lo cobarde Vos no tenés cruz Para tu madera Todo arde Ey yo Cada Jesús Carga su cruz Con actitud Vos tenés Ni conexión Ni bluetooth No tengo conexión Ni bluetooth Te trabaste tarado Ibas a tirar una gota Y te quedó más reflejado Soy la madera de Jesús Acá y en todos lados Porque dentro de mis manos Hice que bailen los clavos Dentro de tus manos Hiciste que bailen los clavos Que hable mal de vos Solo es tu primer pecado Ey yo Sos un desubicado Clavo por pecados Sangre por hermanos ¿Y cuál es mi primer picado? Mi primer pecado No tengo la culpa Para ayudar a los demás Usá esa voluntad Solo me parece de idiota Tu primer pecado Es hablar bien de ellos Pero igual morir en su boca Ese es tu primer pecado Idiota No ver la nube Pero apreciar las gotas Un aplauso para los competidores Ahora si jurado decisivo A la cuenta de 3 3, 2, 1 Vas a dirte un aplauso para Valve Vamos con la siguiente batalla Pero ¿Qué onda? ¿La está pasando bien la gente? De momento Ahí va ¿Al toque? Vamos con esa Bueno Vamos con la siguiente Que pasen Fede Brak Y Santi Fede, Brak y Santi Yo, 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 yo Escuchen esta mierda Buenas chicas para las pibes 3, 2, 1 Ah hermano Yo el que más rap te da Cuando desapareces A mi no me señales Yo ya se que de respeto careces Pero yo les enseño Pa que lo aprendan Ustedes siguen mentiendo Y yo una leyenda Se quien es el sata Pero hoy ven y la cata Le pago un par de rimas Y viene y nunca la clava Guacho no se que dijiste Porque no me conoces Este guacho hoy se va a ir Caminando para el revés Hijo de puta El sata se cree leyenda Hijo de puta Vas a hacerlo ahora que aprendas A que aprendas A leer o que comprendas Que el poder no se usa Se entiende A ustedes no me sacan Ni réplica El no camina al revés Yo camino con las manos Ando haciendo la vertical Cosa que no le sale Porque no tienen equilibrio Yo heavy hermano Mirá estoy limpio Vertical se va a ir Esta rima Este guacho no pego Ni una en la tarima No se No dijiste nada de contenido Y vos atá Andate a otra amigo Hijo de puta Vas a decir que podés Hacer la vertical Estás añejo Los prejuicios de un niño Son enseñanza de un viejo Nunca vas a poder superarme Tu nivel no puede igualarme Peleo por mis tierras Como un mapuche Y eso es bueno Yo sí tengo contenido Vos peluche Tenés relleno Eso es lo que no diferencia Esto sí que es esencia Mirá mi mambo demencial Terminé Sí peluche Ahí estamos Claro El que arranca Tiene tres entradas Un aplauso para los competidores Estamos ahí Jurado Jurado A la cuenta de 3 2 1 Pasa Sata Santi Sátiro El Satanás Un aplauso para los demás Ok ok Ahora sí chicos Vamos a seguir con la siguiente batalla Que pasen a la cancha R14 Sigma Y nadie más Ahí va Ok Ok ¿Quién arranca? Yo ¿Quién arranca? Sí Tres cada uno Ok Ok Mi hermano De frente no estás positivo De verdad yo te veo Que te quedas negativo Vienes vestido de rojo Obviamente mi amigo Y soy un toro Tengo claro mi objetivo Guau Yo vengo a la competencia Pensé que iba a haber Freestyler Que tengan esencia Pero vengo Y lo primero que se fija Este cara de fija Solamente es de mi apariencia Porque no tienes presencia Eres el protagonista Del perfume Estás robando esencia Al final no me gana Él lo descartitan Dentro de una sala El pana no No tiene elegancia Critica mi perfume Está envidiando mi fragancia Esto es lo que tiene Esto es lo que tiene Fíjate por dónde Camínate Y por dónde huele Porque vengo Y a mí nadie me detiene Este solamente contesta Y a él le conviene Y aquí te rapea el pana Me habla de perfume Contra un Dolce Gabbana Contra un Dolce Gabbana Hermano Sí Porque es caro Pero sobrevalorado Sí Sabes que esto se raja Yo tengo la verdadera fragancia Y sé meterme a la caja Y no le pegas al bombo Y es lo que pasa Te separo A pesar que seas diptongo Dentro de lo improvisado Tú estás sujeto A lo que yo he predicado Última A lo que has predicado hermano Pero me parece No estás tan cebado Porque tu verbo Lo has adjudicado Y dentro tú conmigo No estás bien conjugado Tiempo Un aplauso para los competidores Ahora sí Jurado Ahora sí Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Réplica 4x4 Te centras nuevamente Piensa que voy a hacerle caso No me arrepiento Yo vengo acá Sin remordimiento Piensa que voy a hacerle caso En mi país Vení guachín Que te rompo Y te saco el acento Pero yo A mi bandera La represento Siempre yo rapeo Y doy el 100% Con el freestyle Tú vas pa' afuera Y vengo de otro país Diciendo que aquí No hay fronteras Bien, bien, bien No hay fronteras Te clavo la piña Pero la mía Sobrepasa tus líneas Por eso Es que yo lo hago Una vez más Y mi rap Cuando te acercas Ve que te encandila Una piña Y no me esponjas Como me hablas de una piña Si yo aquí soy Bob Esponja No me gana Y vas pa' afuera Te pego una piña Yo soy Ringo Bonavena Si, si Es Bob Esponja Bob Esponja la loca Porque va y absorbe Todo lo que toca Ah, pelotudo No se equivoca Anda absorbiendo todo Y quedas como loca Yo soy Bob Esponja Yo soy Bob Esponja Y esto a ti te afecta Yo soy Bob Esponja De verdad En esta secta Siendo Bob Esponja Mi rima es perfecta Y cada que rapeo Tengo la mejor receta ¡Tiempo! Un aplauso para los pibes Gracias a Sata Que estaba tirando el vita Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa R14 Un aplauso para Sigma Ahora sí Bueno, salió Medio Raúl a capela Vamos con la siguiente batalla Sí, que pasen a la cancha LENAC CGA Y VHS Después LLTK Y termina VHS 3, 2, 1 Estos guapos tienen cara de malo Y al mismo tiempo una cara de crema Yo sé que vas a perder Por tu pinta de trapero lleno de cadena Lo tuyo es meterse a un comedor Con la panza llena Donde presuma tu fortuna Vamos a tener un problema Sí, sí Un buen problema Pero yo muevo el cimiento Mi cara tiene cara de buenos sentimientos Sí Rapeando, sí Siempre largo lo de adentro Mi corazón te larga freestyle Y lo haces al 100% Hermano Conmigo ni se te ocurra buscar un problema Ese es mi lema Ese es mi dilema ¿Sabes lo que pasa? Y me da mucha pena ¿Hablas del comedor? La panza llena, la ballena Compa, a mí no me toqué Porque te voy a dar una trompada a los Rocky ¿Por qué? Porque no te salpé conmigo Porque yo sí te rompo el lobby ¿Vos que tenés cara de qué? Tenés cara de Macaul y Colky Perdido a las 3 de la mañana En un callejón de Conti Sí, 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 sí Tomaste helado, boludito Mirá tu cara Con esa boya, esa pinta Parecía un Tiago Pezet acá de La Salada Recatate una banda Puta afeminada Ey, ¿qué pasa? Acá hay problemas de mujeres Porque yo soy hombre Hago lo que corresponde Y se afiere Tengo lo que se requiere La verdad que vos no podés con mi mente No pasó mi problema de mujeres Tu mujer es la única que tiene un problema conmigo Porque fuiste una noche y no entiende que no somos amigos Lo que pasa es que vos te vas a hacer atrevido con cara de nada Conmigo no te salpés porque yo sí te cago a trompada Un aplauso para los competidores Ahora sí Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa VHS Un aplauso para los demás competidores No pasen por adelante de las cámaras, por favor, chicos Ahora sí Que pasen a la siguiente batalla Lubel, Maufry y Zahin Te cagué el nombre, perdón Sigue Zahin Yuju Como que si tienen ganas pueden hacer una quite cuando explote el beat Si no quieren no, eh Si tienen ganas Una quite pa' los pies Yeah, check 3, 2, 1 Haciendo lo que nadie le interesa Opiniones de artista De un lado equivocado, pero un buen punto de vista Haciendo lo que nadie hace No clavando frases Haciéndolo memoria Punto de una alquimista Si, 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 black and white, hermano Cuando disparo balas como fuego Jugar al artista Jugar al artista está bueno, pero si no llegas el pan a la mesa Eso, hermano, te rompe los huevos Así te lo digo, un juego no temo ¿Qué te pasa, hermano? Haciendo lo que no interesa Lo mío si le hace, pongo las cartas a la mesa No tengo problema, esa es mi esencia Escucharte más volado por el Zayta Jugar con las escritas es muy interesante Las cartas en la mesa, pero los sobres cerrados son más interesantes Fíjate lo que estás haciendo Porque tu mensaje no estoy entendiendo Vos sos un farsate Ah, si, 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 el cobarde corre en zigzag Cuando adentro a la pista Es freestyle por no conocerlo Por autodenominarte deportista Hermano, así lo digo, no insista No servís para hacer rap, soy un pinta Tirar barras o no pensar lo mismo Y creerte top ten Obvio que los sobres son más importantes Y están a mi nombre No tengo problema pa' pasar el top ten Que la chupen los dos nueve en el A esta puta si le hiere No sirvo pa' hacer rap Sirvo pa' expresarme Y eso es lo que más le duele Entendelo Esto es sentimiento No es solo rapear Es hablar con el cora por dentro Tiempo Un aplauso para los competidores Ahora sí el honorable jurado de la fecha Si me lo permite a la cuenta de 3, 2, 1 Esto es Pará, pará Pará, pará No Sí, pasa él por acumulación de votos Tiene dos votos, uno y uno Pásalo él Pásalo él Un aplauso para los demás competidores Ahora sí vamos con la última batalla Con la última batalla Que pasen Jason Vic Peque Y barras Barras, barras Me costó una banda no decirlo mal Pasen por atrás, por favor Arranca turdo Sigue Vic Peque A veces no me equivoco Ahora sí tenemos un beat, señor Dante Sí, sí Ok Amigo Un agite para los pies Ahí va 1, 2, 3, 2, 1 Me toca matar a ser rapero Mucho guacho Agarro el micro Corte 18 Lo mato, soy un psycho Un fuckhead Un motherfucking androide Lo mato en este rap Destaca el motherfucking knowledge Ok Empiezo a rapear Correte gordito guacho A la cámara quiero hablar Porque me estorbas Pero no te pises el cable Te hago tropezar Me haces tropezar guacho Pisas el cable No entiendes de rap Me decís gordito Pero a vos no entiendes Relleno de rap Pa Ja Yo soy barras Barras crudas No me importa si no me mira Mi mirada es pura Pura De barras crudas De bladas cru De VLC crew Contrando alas Estas testarudas Tres simples estructuras Debajo la cara Te dejo de cara Desierto de gara De simple dictadura Ah, motherfucka No me sirve tu actitud Que quieres venir a medicar Con técnicas de youth Ey, yo no entiendes Quieres ver quién Técnicas mejor en mi crew Y eso que sos el rey M motherfucking Llega ley Perdóname guacho Flashé cualquiera Es que me gustó la cámara Y me gustó esa cosa Ey Yo rapeo Porque soy una fiera O solo intento Que no sé Cualquiera Yo Es cualquiera ¿Me entendiste, man? Te cambia la cámara Como el filtro del Instagram Ya Pensá un poco El lente te cambia Pensá un poco Para adentro No ser diferente, pana Pienso en el interior Aunque desestre Estré de este De ese estrés Que pese bajo el exterior Solo del punto Punto fijo Sos mi hijo La prisión de Azkaban Se quedó chico Y estos tres Hablan de un fujo Estolente De qué me sirve Si no me quiere la gente M motherfucka No me importa Quien me vea Yo sigo rapeando En la tarima Que sea Tiempo Un aplauso para los competidores Jurado Última batalla Octavos A la cuenta de Tres, dos, uno Yo lo que hago Se te mueren Se te mueren Las lobrices Triple T Yo triple X De Vin Diesel A mí no me importa Si lo hago bastante bien Lo que me importa Es que me recuerden Como triple T Una persona Que todo lo pudo hacer Y que supo mantener Muy firme Todo su nivel Entiendo muy bien Por eso no razona Lo que dice No funciona Quiere que conozcan Su rapero Sin enmarcar a su persona Yo conozco rachos De sus personas A la persona Y al rapero Los separo Por eso Con vos no me comparo Estamos en distintos lados Y en distintos mambos Hermano Tienes que entender Que lo que hago en free Mi rapero Dice lo que mi persona No quiere decir Lo que pienso de ti Es algo diferente A lo que vos Solés pensar de mi Yo te trato Con bastante diferencia Afuera del evento O en una competencia Afuera en la calle Te trato con violencia Y acá te voy a tratar Con signos de inteligencia Tiempo Un aplauso para los pibes Primera de cuartos de final Jurado de la cuenta De 3, 2, 1 Pasa, marca un aplauso Para triple T Ahí va Ahora sí Que pasen a la siguiente batalla Tirti Y Santi Sata Sátiro Arranca Sata Ok Arranca Sata Termina Dirti Ahora sí Un beat por favor Por allá Yo, 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 yo Una hitle para Sata Ahora van a presenciar Un Dirti Sata Y yo el que escucha Un Dirti Bastard A vos te digo basta Porque tu rap Entenderlo es difícil Mirá mi psiqui Y a vos te falta nafta Compañero Para mí lo que decís No es difícil Simplemente sos una persona Sin etidad Que está viviendo de las crisis Yo salgo de la retórica Pa' fomentar las elipsis Así que no sabés Cómo es mi nombre Soy el Dirti Ah, yo no vivo de la crisis Rappéo en el sute Y me fumo unas flores Que pegan como bomba de Isis Eh, hermano Así que fijate Esto es un atentado Esto es rap Más que hardcore Vos estás quebrado Sí, está bien Sí, está bien Yo te felicito Por las flores que fumás Mis flores son Dirac Porque cultivo en Bagdad No sé si lo entendiste Lo que quiero cultivar Hermanito Hasta Van Gogh A mí me suele escuchar Ah, hermano Vos no haces rap No te entendí Porque dijiste Yo cultivo Van Caff ¿Y qué es Van Caff? Van Caff Eh, hermano Vos vivís en una fantasía Me tomo una fanta Y las es se va Te faltan ansias Dice Van Gogh No es mi problema Si no sabés escuchar O sea que los patrones Mepa no lo respetás Pero si acá hablamos De la banca Yo la suelo saltar Te gano en el casino Soy Jacobo Winograd Tiempo Un aplauso para los pibes Jurado A la cuenta de Tres Dos Uno Réplica Esto va a ser Lo mismo Lo mismo Un agite para los pibes Ahí va Tres Dos Está demasiado piola Rapear en el municipio Por más que sea virti Mis principios Si son limpios Hermano A estas alturas Yo me siento un vikingo Porque con dos palabras Dice que tiemble el Olimpo Ah, vos te se va a rapear En un municipio A mí me se va a las plazas Porque me siento en casa Porque ese fue mi inicio Yo sé muy bien Dónde empecé No me tropiezo en el precipicio Te caes de la tarima Mira mi ignición Y las plazas También fue mi casa Así que saber respetar Y no tires acote populista Porque es de doble moral Yo conozco a mis amigos Que también viven allá Puse un colchón en la plaza Y se transformó en mi hogar Lo mío no es doble moral Mercenario Un amor a la plaza Pero también hay que saber Rapear bien en un escenario Así que tenés que cambiar Tu faceta Pero no ser multifacético Sos un inútil Esto es rapepto Si, vos tenés razón Hay que rapear bien En un escenario Por eso implemento Lo que haces Y opino todo lo contrario Así que imaginate Cómo lo hago en el barrio Hermano Disparo como en Rosario Un sicario Ah hermano Le saco la oreja a Van Gogh Vos te pensás Que por llevarme la contra Vas a tener la razón Que descanso Eh hermano Vos tenés que tener la razón Argumentando Y si yo tengo la verdad Aceptalo Tiempo Un aplauso para los pibes Y el jurado tiene su decisión A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Santi Un aplauso para Dirty ¿Qué pasa en R14 y VHS? La cara de nuestra compañera de Harley Ok, ok, ok Un agite para los pibes Ok, 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 ok Tres, dos, uno Yo rapeo No me las pienso Por eso es que parece que soy denso Tiene tatuajes y expansiones Obviamente no está conforme con su cuerpo Compa, te digo la piola De verdad no entiendo qué mierda te pasa Hablarle a la gente como si fuera una masa Con toda la furia pisaste 5 plazas La demás compa la hiciste por discos de tu casa Vengo de mi Panamá ¿Qué te pasa? Estuve en supremacía y se rapeaba en plaza Mi hermano, ¿qué te pasa? Que no coro, es que es la historia Es por eso es que te reemplazan Compa, a mí no merité, no flashe Primero VHS y después Diego Capaz yo le interesa porque a mí me chupa un huevo ¿Qué mierda me importa de dónde carajo vení? La piola es que me rapeé es a mí ¿Te chupa un huevo? De verdad ya la cagaste Le chupa un huevo, pero tú lo mencionaste O sea que hoy en día ya tú la cagaste Porque primero dijiste y luego tú contestaste Compa, te digo la piola ¿Para qué le hablas a la gente? Porque quedás como un pelotudo Están 50 viviendo, pero rapea, no rapea ninguno Date una idea A los sumos 5 rapea A los sumos 5 rapea Tiempo Estos 4x4, 3 entradas Ahora sí Y bueno Y termina VHS Jurado, a la cuenta de... Mirá, te explico, Boris Cuando arranca uno termina el otro Arrancó él, termina VHS En realidad, Boris está pensando la decisión Y está haciendo tiempo, la verdad Jurado, a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa VHS Un aplauso para R14 Ya que estamos, hasta que yo no diga 3, 2, 1 No es el voto Igual está todo piola Porque me estás juregando y me resalvaste, amigo El papel está debajo de todas las cosas que tengo en la mano Ahora sí, que pasen a la última de clase De clase De clase, sí, claro Ni un chisteo de la clase Cuartos Pasen Lube y... Jason Una hit de palompibes Última de cuartos No, el papel no 3, 2, 1 Ambientate del sonido Definí, sentí, solo rendí Ante tus pies no estás rendido Plácte, clácte, nido Conexión verbal Bajo tus oídos El lente, plácte, frente o frente, escencido Vos no sos un rapa Dispiro rapa, papá Te gano tantas veces Que es fácil ser papá Tecniqueas mucho Pero hablas poco La guacha se pone como loco Yo lo disloco No da batalla De papá, solo papá Solo calla, canalla Busca tu extract Te clalla Bajo la estrella Veinte botellas detrás Estas, de estas piezas Presta tu pieza, princesa No empiezo mi sepa, princesa Siempre estoy en una Yo estoy bajo la estrella Siempre fumo en la luna Ese es tu problema Que no entiendas todo lo que digo Mientras lojiste esa piba en la tribuna Una tribuna Sentado en tu luna Cambiando la escuara Jugando en squad Cambiando la escuara De esta media luna De racha el clase inguna Una que estructura Dentro de tu cara Descaras texturas No podes rapear Sin dibujar estos trazos Estas una escuadra Obviamente te carrea Este equipazo RAPEA y bien Yo gano despacio Y tranqui Van sonando todos mis ritmos funky Tiempo Un aplauso para los competidores Tres Ahora si Jurado A la cuenta de Tres, dos, uno Es una réplica Esta vez cuatro por cuatro Tres entradas de nuevo Correcto Arranca Lube Termina Jason Tres, dos, uno Sí, somos de la misma crew Y mantengo mi principio Pero si sos oponente No me tiembla el gatillo Para dispararte Que me cuenta Este oponente Quien acuenta Se habla de rap Sus cuentas No cuentas Buscas tu totalidad Te carma Te carma Velesca Mi escuadra Buscate las cuatros Quack Te clas Te plas Detrás metal Poder mental Sigue argumentarte Nada Sí, hace técnica Yo no me como Tu falso personaje Y sigo en este anclaje No me importa lo que digan No es su totalidad De rap Te gana con un porcentaje Porcentaje Estás defecto Yo ser perfecto Ante receptor Ser ambidiestro Con diestras despiestros Así de fácil Te doy un consejo Imagínate Que entender Bajo un concepto G, 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 G Puedo desarmarte fácil Como un lego Yo no ambidiestro La zurda del Diego No tengo problema Siempre la vivo Fletin Mientras esa nena llama Yo estoy re del Casey Última Estaba crazy Bajo Tenson Estoy pensando En la estación Como un otis station Fletin Pax Kenson Te doy la pulsión La función Incumplimiento Nunca yo te miento Tiempo Un aplauso para los pibes Última de cuartos Jurado A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Jason Un aplauso para el otro competidor Y decirte más Pero es uno solo Ahora sí Vamos a la primera de semi Que esto va a ser 30 y de vuelta Correcto 30 y de vuelta Que pasen a la primera batalla Marco Y Santi Qué letra fea que tenés boludo Ok Ah, no pierdo papel o tijera 30 y de vuelta Y no arranca Arranca Sata Marco Sata no existe Sata no está presente Sata-Santi Sata-Santi No sé si es suerte O lo que traje conmigo Que puede formar mi persona Y aparte de mi estilo Pero igual estoy tranquilo De sangre camada Una palabra nueva Sale por nuevos latidos Sale de mí Hermano Arte puro Oscuro Como vos quieras intentarlo Me querés rapear Pero estás verde Yo el lado oscuro Del hip hop Soy Darth Vader Sacaba la base Contra el Sata Eh, dice Sacaba la base Y te pide pasta Yo digo basta Acá no se cola pasty Tampoco compramos con Ratti Vos sos terrible Anti-Santi Yo, yo, yo 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 Ah, hermano Vos de rap tenés poco peso Vos de psiquetazo Juro eso te pasa Por querer aclarar en exceso Vos seguí con tu argumento Pensando que es verídico Yo te escucho Y sos un hater típico Así que yo sigo Esto es un paro cardíaco Te acelero lo rítmico Así que mirad Cómo lo hacía mi voz Ojos chinos Como un asiático Y eso que todavía No me duele la espalda No hay problema con la asiática Mientras que paguen el viático El Sati te activa Pero murió el Sata No sé por qué lo nombran Vos el que camina Y se persigue por su sombra Lo tuyo no es pureza Está dañado, cortado Sin naturaleza Tiempo Alto y claro Un aplauso para la vida Vamos con la vuelta Yo, yo 40 de la vuelta Para recuperar los 10 Dale, che Yo te escucho rapear y me embolo Che, toma el que te llames Marco Yo rapeo hardcore Mirá mi polo Acá está el lobo Vos sos un mogo Te bajoneo como mogul Te como como sus Eh, hermano Yo te estoy rapeando la verdad Vos te quebrás De esta forma mi mente sigue negra Ella está en blanco Pero el color lo cambié Y yo el que no aparenta Dice la verdad Mi rap no está en renta Eh, hermano Es así No hay que venderse Hay que hacer introspección A uno mismo entenderse Porque si no te van a matar las neuronas Pero ya lo hacemos rapeando Como un mala persona Eh, hermano Yo estoy cuidando mis tierras Porque hay gente que quiere someterla A la maldad No saben cultivar Me van a querer rapear una mierda Y no les va a quedar otra que suplicar Calladito Vos no entendés lo que traje Rap de alto voltaje Qué personaje que sos Yo me llamo Marco Personaje Porque hay un mundo de colores Dentro mío hay un paisaje Se entendió Calla el corte perfecto Y eso te recabió El corte era re largo Bueno, ya fue Qué onda Vos dijiste que era mala persona Eh, hermano Eso es negocio No conozco más a los hombres Son los hombres ambiciosos Y hombres que son tan viciosos Que piensan salir de la gloria Buscando el pozo Última Lo cavan para adentro Mano, eh Para mí que esto es un clásico Estoy en piloto automático Esto es un Bar Diva Y acá tu rap Diva Tiempo Un aplauso para Lil Que no se cortó Ahí va Y para los competidores No, para el beat Jurado Se esforzó más Perdón Tres, dos, uno Pasa Santi Un aplauso para Marco Pasa Santa a la final Santi Perdón amigo también No, no Falta una semi Falta otra ¿Querés ser el host? ¿Querés hostear? Que pasen a la siguiente batalla VHS VHS Y Jason Es que entenderán que como el papel es reducido Los nombres no están anotados Entonces es como un poco complicado Una hit para la segunda semifinal Tres, dos, uno Lu, ¿Para qué? Para decirle la viola a este menso Porque el chabón se llama Gio Pero dudo que sea lo chelso Porque vos tenés dos pies izquierdo Y a las lesiones sos propenso Y a mí, ¿Qué me va a pintar? Cortarte las piernas a la altura de este hueso Después obligarte a jugar al pan y queso Para que entiendan No va a salir ileso ¿Por qué? Porque vos no la rapías tan Gede El chabón está en lugar Que mucha gente tampoco puede Quien es generoso Que fue el rap con ustedes Porque yo quiero que vos entiendas Que con tu réplica Que intentes volver Y a ninguna chanta vuelva No se te entiende una mierda No hacés que nadie entienda Cambio Que nada entienda Era luz Solo que luz comprenda Silla Si no hay taquilla Buscate tu luz de manteca Yo ya que comprenda Tu mantequilla Te rato de plaza Entonces vas en vida Y yo tratando de buscar Tu salva huerta Aunque la señal nunca te dé Solo que en vida Que es marcar el margen Aún te la imaginación consecutiva Aquí va a te destrozar El bispan Jaque mate Yo haciendo un big bang Detrás de Kleiser Yo sonando en cypher La selva del tiger El león está decapitando La misma yegua de Skyser ¡Tiempo! Un aplauso para los competidores Ahora sí va la vuelta Casi me equivoco Sí Va la vuelta Me disimulé re piola Pero igual lo dije No importa Sientan la sombra Está cambiando a sol Se detiene el beat de misión Estó tratándose de Santig Con Tiki de Santig Cazorla Detrás de Blacks No me sirven a sombra Ando Messi Fler sin el portal Solo tazón Vas al tazón De super tazón Recibiste la misión Sabio Esto es tibio El sabio Piensa en seis caminos Diferente La comprensión textual De ser simple adivino Es la mágica Es la mágica Te traje un claxi Maxi Yo te rompo el streng Cambiándole de City De Sterling Sé donde se suelta el siete Del diente Te rompo el diente La corriente te lleva Pero nunca fue lo suficiente Tiempo Cambio, cambio, cambio Cambio, cambio Chicos, perdón que me rías Pero la verdad Vení, vení Triple, vení Vení, triple Dale, triple, dale Ahora sí No, los 30 del 80 Bien, Ánder Tres, dos, uno Bueno, compa Perdóname por decirte la verdad Aunque te duela Pero todos los 30 y 60 segundos Que tiraste Fueron parte de tu tema Vos te crees que para mí Vos sos un problema Si sos un cable suelto Y yo el operador del sistema Te falta una banda para llegar Porque te digo la posta Lo único que haces Es seguir la pista Por eso el chabón Piensa que rapea Y hace freestyle Pero ninguno tampoco tiene idea Porque la gente sabe Que chanta rima No rapea Te falta un montón Para hacerte rapero Y para hacerte sincero Te mando una banda, topo Algún día vas a hacer técnica Pero piola Y vas a rechar Ya como la gente Como nosotros Cuando vos inventabas eso Reciente comía los mocos Bien Un aplauso para los competidores Mi FMS tiene estos formatos Soluciones, no problemas, chicos Ahora sí, jurado Ahora sí, jurado La cuenta de Tres, dos, uno Pasa el HS A la final Un aplauso para Luel Ahora sí Que pase Santi Sata Bueno, compa Te digo la piola De Salta Garcha Rapea sin beat Pero causa gracia Tu cara de guachín Que cada vez que sale a la calle Piensa que se hace más ágil Y al mismo tiempo Se vuelve más gil Porque vos sos el Sata El que viene de Conti Y después se va a Parque Centenario Y así rancha las 24 horas De los 7 días de la semana Las compas del barrio No tiene vida personal El chabón sale de una compa Va a la escuela Y vuelve a la compa Después va a la escuela Sale de la escuela Y vuelve a la compa Yo no puedo entender Cómo sea tal manija Porque te digo la piola Compa De ser bueno algún día Nunca vas a tener La mínima chance Uno es piola Se ir de vez en cuando En una nocturna Pero hay que rescatarse ¿Sabés lo que pasa? Que el Chanta sale No es porque sea bueno Y tenga talento Porque se escapó de la escuela Y aprovechó esos 10 centavos Que el colectivo Le hace de descuento Cambio Yo la verdad Que plata de por medio Hacía cuando iba de escuela A las compas Yo ya me egresía Así que no me pinta Que me vengan a vender Unos par de ropes Yo no soy de Consti Soy de Palermo Y para decirlo me da el chope Porque ni ahí dejo Que me digan cheto Para mí que toquen Hay que hacer la corta Vos sos el VHS del sur Que va al rima o moriré Y encima pierden clase Y compa morite Vos vas al pedo Te pegás esos viajes Que para mí no sirven Yo me lo pego Para ganar la compa Y eso es lo que el SATA Transmite Compa, a mí de la escuela No me hables Que por suerte De los estudios No sé nada Hasta que me meten En un estudio Y hago temas Por dos semanas Me puedo trabar Hasta en acapella Porque es un formato Que no me ceba Y vos lo reconociste también Pero yo le veo La otra cara a la moneda Tiempo Un aplauso para los pibes Y vamos con el segundo round ¿Cómo es? ¿Con mi? Sí Con instrumental Yo lo parto a este logi que es un esclavo Ahora que hay un beat Pueden reconocer bien como mierda la esclavo Es así No soy parte del bajo eslabón Me quedo alto Y los miro Veo el asfalto Y no me tropiezo en la baldosa floja Deberían arreglarlo Pero los municipios son así Están las cosas Y lo digo en uno Porque me da la sangre Arreglen las calles Y después prometen cosas Que no hacen normal que me estalle Eh hermano Vos no tenés la vida resuelta Después vamos a bajonear Ya tenemos paga la vuelta Si hubiera teca Es el miti miti Pero dividimos las cosas Porque ser baril no es difícil El chabón aprovecha Que estamos en el centro cultural Para hablar de la calle Lo bache Y esa la viene a usar como acote Te digo la compa piola Nunca va a tener un país Como corresponde Para que el presidente sea bueno Tiene que ser pobre Somos los únicos que saben Que es el hambre Lo que forja al hombre Eso es lo que el chanta Tampoco lo esconde No se puede hablar De la presidencia De la municipalidad Lo que te pasa Que eso es una locura Lo que pasa hoy en día Me vine a fallar De la compa y la plata En la dictadura Yo quisiera laburar la muni Pero juntando basura Porque eso sí que la levantan en pala No como vos que decís Que ganás la plata en compa Y siempre son re malas Tiempo Nos insultó en un tiro Ahora sí viene el tercer Y último round de esta compa Así que pasamos a nuestro Beatboxer oficial De mi barrio y mi criba Triple T ¿Cuándo vas a ser oficial? Ok ¡No! ¡Ya está! Perdón, loco Por algo le dicen el satánico Está terrible Pasá la nota ¿Viste? Cuando mirás el chiste Tan malo Pero te da risa igual Ahora sí Ok, ok Bien Triple No acerqué tanto El micrófono Porque si no se escucha Un poco de ellos Ahora sí Una hit Por favor Funciona Para el último round De la final Loco Que somos Una banda La verdad Para hacer un viernes Y haber tantas compas Compas, te digo la piola Desde que me había anotado La compa Ya sabíamos que era un afano Porque de piola Sin ganas de ganar Les gano ¿Por qué? Porque me dan la pista El micrófono Y me vuelvo un cirujano Guachí No le vengas a discutir Al que tiene el bisturí En la mano Ah, este dice Que piensa que es cirujano Pero vos estás cerrado No sabés cómo operar un cuerpo Porque no te dan las manos Vos tenés que hacer Una carrera previa Esta manera es seria Rapeo yo Y te cortás las arterias No es para que te rías No es para que te rías Pero te digo la piola Compas, yo no rancho Como lo de tu tipo Porque yo soy un cirujano Con corta las manos Pero un buen equipo Pero te digo la piola No es que seas cirujano Que en verdad Estoy medio loquito Peligroso hermano Como cirujano con hipo Ah, este fake dice Que no rancha con este tipo Entonces decime ¿Por qué mierda te acercás Cuando hay porrito? Bobito Eh, acé borrate Sacate un tema Y ponelo en tu ringtone Pero no te hagas el turrito Que yo a vos te desubico Rapeando lúcido Yo no soy turrito Tampoco soy chetito Yo soy Diego Blanco ¿Por qué me acerco Cuando hay porrito? Porque yo también me lo arranco No tiene las personales Porque te vas al pasto Varias veces me lo arranqué Con vos torpe Pero me olvido Que te olvidás Cuando hay una comp Ah, yo te doy rap Vos te pensás que nunca triunfé Pero yo cuando rapeo Le mando sin miedo al éxito Ya va a venir algún día Y cuando esté en la cima No voy a tener vértigo Mierda si rapeo yo Que se salve hasta el médico Tiempo Un aplauso para el último round De la final Clap, clap, clap Ahora sí, gente Si nos ayuda el público A la cuenta de cuánto ¿Cinco o diez? Diez, diez, diez Vamos a hacer un diez Uy, qué manera de hacerle largo Bueno, a la cuenta de... Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno Gana VHS Un aplauso para Santi Sata Y bueno Santi Ahora sí, gente Muchas gracias a todos por quedarse Muchas gracias a todos por estar Al equipo de sonido Los fotógrafos A Mati Que por allá deben andar disfrutando de Homero Un charro para todos Gracias a los jurados Y bueno, nada Muchas gracias a Santi Ahora les entregamos los premios, chicos Ya se pueden ir